Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQS, soy FrankyQS, hoy estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World En esta ocasión compañeros vamos a darle casa al Kusala Doara, que básicamente es la visión que tenemos aceptada en este mismo momento Si recordáis el vídeo anterior básicamente nos fuimos contra el final de Infernal Teostra El cual nos costó bastante, así que yo espero que por lo menos este enemigo también sea bastante peculiar o bastante similar al Teostra En el sentido de que nos va a dar mucha guerra y esto nos va a costar bastante conseguir derrotarlo Lo que vamos a hacer en este vídeo, como siempre chicos, como me gusta hacer en las cacerías antes de salir, es prepararnos bien Y como veis chicos, básicamente me he preparado una especie de pequeña lista de set con el cual tengo todos los objetos necesarios para poder derrotar a un dragón anciano Me he quitado el tema de las trampas y demás para que pueda moverme por el menú de objetos mucho más rápido y no tenga tantas complicaciones Como veis chicos, básicamente es eso, lo único que tengo que hacer son pociones, megapociones, pociones para aumentarme la vida Filetas al punto para subir la resistencia al máximo Píldoras de daño y de defensa Bombas, o mejor dicho cápsulas de diferentes tipos según lo que necesitemos Tanto bombas boñiga como cápsulas flash y sónicas Bombas barriles para ponérselas todas juntas después en el último momento cuando se vaya a dormir Y los dos últimos objetos son simplemente un pequeño bonus de daño y defensa, ¿vale? Que es simplemente el tema de las garras de poder y garra de armadura Que se pueden hacer básicamente con una parte del... Begul... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama este bicho Begul... no sé cómo se llama, la verdad, lo enseño Bacelguis... no sé cómo se pronuncia chicos, sinceramente Pero bueno, con una parte de este bicho podéis haceros esas bonus de daño y defensa Y bueno chicos, simplemente aceptamos la misión, como veis, que es un encargo Es la primera vez que me enfrentan a él, así que seguramente también merecemos aparte la cinemática Y como digo, espero conseguirlo Decido que su excusado ahora Creo recordar que era débil al fuego Por lo tanto, hoy tendremos muchas más facilidades contra él Ya que tengo el arco del raza a los clasteados No es la última, no es la última modificación Pero es bastante tocho en ese sentido Tiene una afinidad de 25% Y creo recordar que le puse el tema de la ranura de objetos Un bonus de fuego, o no lo tengo puesto todavía Vale, no lo tengo puesto Me voy a dar un vuelco rápido a lo que sea la forja Para aumentar un poco más nuestro daño de fuego Y ya seguiremos, ¿ok? Vale chicos Aquí estamos en la flecha de ancianos una vez más Gracias compañero Espérate El entusiasta de clase A va a estar más aquí Vale, perfecto Oye chicos, ya hemos comido Tenemos todo preparado Me falta, es importante Por si acaso Que no sé si me darán aquí alguna que otra Voy a tener que cogerla yo Las bebidas frías Vale, antes que se me olvide Mira, aquí tenemos dos Perfecto, me viene bien Y bueno Me ayudan en las potis Que nunca están de más Esas cuatro potis quizá me salvan la vida en alguna ocasión Y esto chicos Vamos a buscar el excusado ahora Yo me imagino que estará la parte superior Como acaban de decir O sea, tenemos que ir hacia arriba Bueno, para arriba, para arriba Pero bueno, sigamos el rastro y ya está Y no os equivoqué No tenemos problema Pillo el liche de bicho Que eso nos va a mejorar la resistencia Ah, por aquí no Por aquí Vale chicos Llegamos a la zona Creo que esto es prácticamente Lo que vimos en el En el trailer, ¿puede ser? Esto se va a complicar Wow Los guiamos de pura chipa Esto te invitas así chicos Hacer un combate La más de complicado Ahí está El excusado ahora, chicos Ahí está Dios mío Comienza lo bueno Vale Primero que nada chicos Vamos a terminar un poco lo que hace Ok Ojo con el viento Nos están diciendo Como recomendación Vale Déjame ver un poco Cómo se mueve chicos Siempre me gusta Seminar primero que nada Los movimientos enemigos Antes de Procurar Meternos contra él O lo que sea Esa ventolera Si nos pilla Solamente nos hará Elevarnos O perder bastante vida Lo más probable Wow El ataque es muy potente Lo que estoy viendo Chicos Otro remolino Vale Simplemente Vamos a empezar a pegarle ya Vamos a darle caña chicos Aprovechar ahora Que estamos ahí Esto de que nos paralice Tanto con el viento Chungo eh Porque Me mata eh No me mató el milagro Vamos a dar un par de vida Manto de tirada por Si las moscas Tiramos el medicamento A ver Vamos a ver si podemos pasar por aquí Sin que nos pille el viento Bien Perfecto Esto me ha tirado Tiene que tirar también De muchas casulas flash Yo creo eh Vamos Ahí está Poco a poco Conmigo chicos Este combate puede ser Un poquito largo Vale Eso lo digo desde ya Ahí está Se lo hemos cortado bien Tengo que Darnos cuenta De las habilidades que tiene Que de momento Solamente sé que es la Gol en la cabeza Vale Igual que el Teotra También vuela bastante No me estoy intentando esquivar todo lo que puedo A ver Este es el problema Cuando nos tiran el viento Que nos quedamos ahí un poco medio tontos Por así decirlo Danza como tres Undanada Vale Cuando cae es el momento El viento El viento no se si no nos hace daño O si Pero lo que pasa es que Como teníamos el phantom Nos lo evitamos Lo bueno es que es eso El fuego por lo que estoy viendo Si la está haciendo bastante pupa Wow A punto A punto tío De dispararlo Tenemos medicamento Para cuernos un poquito Y quitarnos el manto Vale Cambia de sitio Chicos Va a cambiar de lugar Lo seguimos Venga va No parece A ver Las habilidades no son Complicadas Estuvando algunos combos Que hace Como te habían dicho antes Que en el cual Casi nos mata Pero vamos Que es cuestión de pillarle Mira aquí tenemos también Aparte los sapitos Que pueden a lo mejor Servirnos de utilidad Para el tema del nitro Y todo el tema Pero ese es el problema Vale Cuando nos tira el viento Que nos quedamos tontos Y luego lo que nos puede pillar Es que veis Aquí la verdad Vendría bastante bien Tener resistencia Contra el viento Grandes tempestades Porque Obviamente Vamos a tener muchos problemas Contra él Si no Se podrá hacer Pero ese va a ser Nuestro mayor problema No los gritos Sino el viento Vamos Cuanto mentalera Va a estar jodido Vamos a rodar un poco Para evitarlo A ver si estamos rodeados De todo el torbillino No lo estaba viendo Otro bicho Vámonos Vamos para abajo Vamos a cuernos del todo Va a estar a full Que nunca se sabe A ver si se va La tempestad de aquí Vale Bajas No baja Vale Perfecto Le hacemos que baja entonces Vale Perfecto Eso va a explotar Con suerte Ahí está Bien Grito que nos pega Pues sí Sí que grita El viento no solamente es el problema El problema es también cuando grita Ahí está Uff Eso es que vamos por el canto Un duro Nos tendría que venir para aquí también Para aprovechar este Sapo Bueno Ha venido No es la forma que quería Pero ha venido Potty please Ahí está el sapo Perfecto Así a explotarle Ah Se ha cambiado de sitio Vamos que vuelve otra vez aquí Si podemos Bueno No empieza a lo nosotros Eso sí Por supuesto El sapo se ha ido Este temporal es peor que el de antes Creo Aquí please Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Vale Bien Estamos haciendo daño Estamos haciendo bastante pupitas Como veis los sapetes Son muy útiles Para este tipo de combate Y en este sitio podemos aprovecharnos mucho de ello Porque hay como tres Vamos al siguiente Estaba por aquí arriba creo A ver si lo veo Sapo Sapito Se pira el sitio Bueno No pasa nada Estaba allí Justo Habían dos Justo donde había él Podríamos haber tipo de estos dos sapos Y hacerle ver que he causado mucho mucho daño Bueno No pasa nada Sigamos Por aquí no ¿A dónde vas? Para abajo entonces Yes Por aquí Esta combate creo que es mucho mejor chicos Creo que hemos causado mucho más daño En comparación con el Teostra Vale Aquí vamos un poquito más sueltos Por lo que estoy viendo Y si íbamos a tener un arco de Draco Creo que hubiera sido todavía mucho mejor Os hubiera mejorado este al máximo Ni os contaría Para que venga para acá Ahí está muy lejos Ahí está Perfecto Bien Bien Qué mierda de tiro tío Ah Puto grito tío No Vamos Move Move Bien 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 Vamos Vamos Tempestades otra vez Aquí vamos al tiempo Los que ve Pero aún así me dio el alcance Del viento El problema del viento Es que cuando te para Te pilla No es que te haga daño Sino que te para completamente Vale Tengo más de la tirada chicos Tras de la vuelta Eso es verdad Tengo que castigarle mucho la cabeza Porque es básicamente donde más daño está recibiendo A ver Manto de la tirada Por si las moscas Medicamento Aprovechemos ahora que está cansado Aprovechar a curarnos nosotros también Vamos con los medicamentos Estos rancios Que son gratuitos Como suele decirse Así me pilló Pero como veis Gracias al manto de la tirada chicos Muchas veces los golpes los evitamos Vale Y es algo que nos ahorramos A ver si he llegado a pillar Vale No fue el perfecto Pero funcionó Habéis fijado como se oculta Dentro de los propios Ahí está Ahí está Se oculta dentro del terremolino Y no es cuesta más verlo No, me va a pegar Bueno No pasa nada Se lo dejo parte del daño Gracias a la Cabrones Vamos Vamos Bien Bien Me he movido sin querer creo Eso me ha venido bastante bien para curarme Vamos A tope A tope Bien Perfecto Ahí está Le hemos roto algo No sé si la jala Sí, la jala Nos quitamos el manto Para ir recuperándolo Me quedo sin boss Vamos a meternos el veneno No sé si le afecta al cusalado ahora La verdad Pero por probar Ahí está Ahí está Hasta el final Vale, perfecto Sí, le ha entrado el veneno Chicos Vale, aquí está 20 No está mal Entonces es susceptible el veneno Por lo que estoy viendo Vale Se pira Siguiente zona Ok Voy a aprovechar Ya que se pira A ver dónde está Está por ahí Voy a volver yo a este acampamento Vuelvo a reequiparme todo Y volvemos Ah, dejen materiales por ahí Pero bueno, no pasa nada Los materiales, como digo La primera vez No es algo que me importe mucho Compris, lo he dicho Me reequipo rápido Y vamos otra vez a por el cusala Vale, chicos El cusala está justo aquí Vamos a tirarnos la bebida esta Me da droga demoníaca Para aumentar un poco más nuestro daño Y la piel de madura plus Más daño Y más defensa Aparte la que tenemos ya por comida Vamos a venir que venga para aquí para el medio Que aquí también tenemos Que si me equivoco A un amigo Ahí está Lo que pasa es que No sé cómo coño lo voy a montar aquí Pero bueno No ofrece ayuda A ver si puedo montarlo así De alguna manera Sería lo oportuno Vamos a ver si conseguimos hacer que baje Si no, tiraremos una bomba de luz Y listo Voy a prepararlas de todas formas Ya que tenemos aquí mano Bomba de luz, please Ahí está Casula flash La equipamos Perfecto Vamos 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 Me muestro el viento O ve el daño que nos hace Es bastante insignificante De cierta manera Ahí está Lo hemos tirado Pero no nos confiemos Vamos a curarnos Perfecto No la vio Es justo la espalda A ver Vienes hacia aquí Mostra que venga para acá Para esta zona de aquí Para ver si podemos conseguir Embajada o algo Vale Esa es la forma Que quería que viniera Pero no de esa O sea, no que nos pillara ahí De repente Y nos reventara Ahí está Cae No, no cayó Ahí cae Ahora sí Ahora sí Ahí está, chicos Ahí lo tenemos Casi Vamos a ver si podemos Aprovechar esto Tengo la espalda A ver si puedo Meterlo En este Bajante de aquí Ahí Ahí está Perfecto Como completo Lo que pasa es que Este no está entrando bastante A ver si no se pira de ahí Y conseguimos Montarlo De alguna manera Le corté Le corté La animación No Va, se pira Chicos, lo tenemos casi ya Está gateando Una pena no haber Atrapado aquí Hubiera estado cojonudo Pero no sé si se puede montar O no, menos que sí No, vamos a seguirlo Él irá a la parte de arriba Y ya, compañeros El último enfrentamiento Tengo un par de regalitos Para él Que cuando se pose Vaya a flipar Le va a meter una de bombas Que vamos Va a caer Sí o sí Y si no lo ha reventado De alguna de las partes Lo romperemos No os preocupéis Como veréis Para mi gusto Es mucho más sencillo Este dragón anciano Al menos Desde mi punto de vista No comparado con el Cusado Ara Perdón Con el Teostra Ni punto Caparación Este va a ser Mucho más sencillito Es cierto que tiene Más habilidades En cuanto al tema Del viento Y demás Pero no me parece Tan complicado Así que nada Vamos para arriba Y a dejarle regalitos Como si fueran los reyes A ver Hay un Vale Perfecto Hay un esto Así que subamos Un carabajo de De polea Y aquí también Aquí también Un carabajo de cuña Ahí está Vale Ahora buscamos La cabecita Que está justo aquí Y bomba Que te pego Mega bomba Barril Que estas son Las grandes grandes Ah Y no puedo poner De las otras En serio No me dejas Me cago en la leche Empecé a que voy a poder Ponerle las cuatro Pero va a ser que no El tema es Vamos a ver Cómo nos podemos posicionar Para pegarle Mira Toma por saco Se lo meto aquí Lo sé que me he pegado Una hostia con esto Vale Esto no lo ideonio Pero bueno Ahí está Super explosión Estamos muy lejos Ahí está Hemos tirado No sé que le quedaba Por romperle Pero algo más Le hemos roto Y ahora está Bastante cabreadito Le hemos pelado Vamos al pecho Mucho no te puede quedar Va, va Mi madre Temporal Está cabreado Cabreado Vamos Que no queda nada Tío Cuanto milita Le da Por si acaso Que esto está Comentando Una temporal En rayos Viento Esto Mi madre Esto que es No sé No sé qué está Haciendo Pero vamos Tengo que buscar Maneras de quedarme No quedarme cerca De él ¿Qué habrá ahí? Apenas lo veo Pero con suerte Con esas bombas Quizás caiga Lo que pasa es que con tanto viento Chicos No puedo acercarme a la hora Tengo que esperar Por esta parte de aquí Esto me parece que estamos dentro de un tornado Ahora mismo Se pegué en la boca Pero aún así Me entró completo El golpe de él También Vamos Que esto ya está Vamos Que ya está Chicos Casi Casi Tiene que faltarle nada De daño No veo nada Tanto Tanto Viento Sé que lo he golpeado ahí Vamos para atrás Esperar que él venga Así con nosotros Aquí A ver si así podemos verlo Un poquito mejor Ahí está A ver si podemos montarle Oh Yes Vamos chicos Que encima Acabaremos con un final De los buenos Ahí está Vamos Boom Pues no Todavía tiene vida Todavía tiene vida Jodido Vamos hombre Que no te voy a caer Nada ya Ahí está Ahí está Ahí está Sí señor Al carajo Este ostro también ha caído Chicos En nuestros pies Perdón Pusado ahora Si me confundo el nombre No sé por qué Chicos Una vez más Otro dragón encima ha caído Chicos Nos falta uno más Que es el de básicamente Que está en el valle Putrefacto Si no me equivoco Con el cual Ya Si conseguimos también Derrotar a ese Solo nos faltaría después El último En los Bosques Coralinos Creo que se llama Bueno en fin Hemos terminado con este Chicos Nos faltará Investigar por mi parte Lo que sería el valle Putrefacto Para desbloquear el siguiente Creo que es el dragón Muerto Que no sé cómo se llama Y compis Casi casi Que hemos acabado ya Con el juego Creo O puede que no Ya veremos Como siempre chicos Me gusta hacer Después de terminar un vídeo De esto Este vídeo de verdad No ha sido tampoco nada En cuanto a dificultades Técnicas Hemos venido muy muy preparados Para él Como habéis visto Con buffos de todo tipo Tanto defensa Como de daño Como internos Etcétera Y ha sido bastante Bastante sencillo Aparte con la capa y todo Estos 3 fue mucho más complicado Pero Vamos No sé cómo será El último que nos falta Así que Bueno Dicho esto Pillo toda la recompensa Hazlo con todo el mundo Y cuando vaya a la forja Os enseñaré su armadura Para que veáis un poco Cómo es Para que quiera verla Más que nada Vale chicos Estamos en la forja Vamos a ver su armadura Del Kusala Que es esta de aquí Bueno Esta sin embargo Ya me gusta mucho más Que la del Del Kayser Vamos De Ostra A menos de mi punto de vista Me gusta mucho más Esta armadura que la otra Y la armadura B Va a ser prácticamente lo mismo Pero con Lo que sería La El casco abierto ¿No? Bueno y las hombreras Cambian un poquito Sí Está bastante chulo Ambas 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 Y en cuanto a habilidades De esta armadura Te dan Vamos a verla Vuelo Acusado Ara Anula Las ráfagas De viento Esto está bastante chulo Vale Si pusimos eso Farmer Acusado Ara O cualquier otro Bicho Que vuele demasiado O utilice mucho el viento Sería sencillísimo De usar Bonus Afilado Extiende la barra De afilado El arma Sin embargo No la hará más allá De su máximo Predeterminado O sea Esto extiende aún más El afilado Del arma Esto para armas Que rompan Bastante fáciles Como puede ser Yo que sé El glaive Insecto O las cuchillas Las duales Puede venir bastante bien Ataque de hielo Ojo Interesante Muy interesante Esto me interesa Distancia de evasión Aumenta mucho La distancia de las que esquiva También me interesa bastante Para el tema del arco Intervalo de evasión Prolonga el momento De invulneridad Es esquivar Muy importante también Y sobre todo Porque solamente nos lo dan Los guantes Lo cual me gusta bastante Tiempo de carga Carga los indicadores De armas rápidamente Así como los ataques cargados Con armas que lo permitan Esto también está bastante chulo Ya que cargamos Lo que sería El daño Del arco Mucho más rápido Por ejemplo Para arco viene bastante bien Esta armadura No está nada mal Si llevamos un arma de hielo Por ejemplo El arco del Legiana Sin ir más lejos Puede venir bastante bien Esta armadura Lo que nos sobra Quizás sería el bonus de afilado Ya que nosotros No usamos afilado con arco Pero bueno De resto está bastante chulo Pero yo de otra forma Veo esta armadura Como algo para ¿Sabes? Para llevar una Glaze Insecto O llevar cualquier cosita Que solamente me la farmé Para eso Oye No está nada mal No está nada mal La verdad Bueno chicos Ahora sí Con esta armadura ya enseñada Y todo Simplemente Vamos a ver Rápidamente A ver si hay algún arma En concreto O algún arco Por casualidad Solamente Mira si hay un arco aquí El árbol de legiana El arco este Bueno básicamente Lo que están enseñando aquí Solamente son para los recursos Que antes no teníamos Y aquí Este sería el arco al lado Y esta sería la evolución ¿Vale? Que estos tres Solamente nos pedirían Algunos recursos Que no teníamos antes Que era el tema Solamente recursos Del Kusala Bueno compis Ahora sí Espero que este video haya sido de mucha utilidad Espero que hayan visto Esta cacería interesante Que es uno de los Dragones ancianos También grandes Que es Kusala Y ahora vamos a ir A Valle Putrefacto ¿Vale? Investiré yo por mi cuenta Y cuando tenga la misión Para ese dragón Iremos a por él ¿Ok? Así que chicos Poco más Soy Fran Espero que hayáis disfrutado De esta cacería Que como habéis visto Ha sido bastante interesante Igual que la anterior Aunque más sencilla Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo Un fuerte abrazo Compañeros Y nos vemos en el próximo video Soy Fran Y chao Nos vemos Chau